Muy buenas tardes, bienvenidos, soy Vicenç Castellano, es un placer compartir desde Barcelona estas sesiones con vosotros, hoy para hablar sobre un tema que es tremendamente importante, que es la disciplina. La disciplina muchas veces se yergue como el obstáculo a batir. Hoy hablaremos de cómo evitar que saboteemos nuestro propio trading, cómo desarrollar la disciplina. Y cuando hablamos de sabotear nuestro trading, vaya por delante que este sabotaje tiene muchas formas distintas, pero al final todas coinciden en un mismo efecto, que es que no conseguimos la ansiada consistencia es decir, nuestra curva de capital no asciende de forma consistente. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? Hay una sola forma, aunque con variaciones, pero un solo camino, una sola manera de conseguir la consistencia y muchísimas formas de no conseguirla, es decir, que ya de entrada las probabilidades están en nuestra contra. Pero es que además nuestra propia humanidad, nuestra parte más humana, pues se encarga de que sea, si cabe, aún un poco más complicado conseguir esta consistencia porque es muy fácil, es muy fácil que nos dejemos llevar por estos errores, por estos senderos que nos alejan de nuestro objetivo. De entrada, establezcamos un elemento que es fundamental. El fracaso en el mundo del trading es algo mental, no es algo de tipo técnico, ¿de acuerdo? Cuando fracasamos como traders, y en este sentido fracasar como trader es cuando no conseguimos que la curva de capital vaya aumentando de forma consistente y sostenida en el tiempo, cuando no conseguimos la consistencia decimos que estamos fracasando como traders, no es por elementos, generalmente no es por elementos de tipo técnico, no es porque nos falte información, no es porque nos falten contactos, no es porque nos falte conocer algún secreto, no es tampoco, muchas veces, porque nuestra capacidad de análisis sea insuficiente. El fracaso es algo mental. Muchas veces, este fracaso, obviamente, cada persona tendrá su propia forma final de lo que es para él el fracaso, su propia personificación a tenor de sus propios rasgos de personalidad y rasgos de carácter, pero este fracaso es mental. Vamos a ver, cuando nosotros nos enfrentamos al mercado para conseguir que nuestro capital crezca, es decir, para conseguir con ánimos especulativos incrementar nuestro capital, lo que hacemos es explotar una ventaja sobre los demás participantes y es fruto de esta ventaja que los resultados son un incremento consistente de nuestra cuenta. Pero tenemos que entender que cuando no conseguimos este objetivo no es porque hayan generalmente elementos externos a nosotros que nos lo impidan después de cubrir unas bases, después de cubrir ciertos elementos de tipo conceptual que son fundamentales nos enfrentamos al verdadero reto, es decir, muchas veces pensamos que cuando no conseguimos el resultado que queremos pues es fruto de que a lo mejor nos faltan algún tipo de secreto sobre el mercado o nos falta algún tipo de información, algún tipo de elemento misterioso y entonces es muy fácil caer en la trampa de ir persiguiendo lugares en los que podría esconderse esa información o esos secretos. Podemos buscarlos en otra escuela de trading, en otro sistema de trading, en otro mercado, en otro marco de representación, en algún indicador, en algún programa de software. Podemos seguir buscando y estos caminos que se nos ofrecen como opciones son infinitos, son ilimitados, hay siempre más cosas que no podría hacer en los que podría buscar. Pero en realidad donde tenemos que buscar es dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras propias cabezas, porque generalmente, digo, después de haber cubierto una serie de bases conceptuales, si no conseguimos la consistencia, el obstáculo generalmente es de naturaleza mental. Es decir, podríamos hacer una analogía entendiendo que el enemigo reside dentro de nosotros, es decir, estamos luchando en contra de nosotros mismos, luchamos contra nuestro propio condicionamiento. Entonces esto es muy interesante por varios motivos. Uno es que si localizamos dónde está la fuente que genera esta dificultad, podemos hacer algo para abatirla. Pero la otra cosa que hace que sea también interesante es que ganarse a uno mismo es muy difícil y los caminos para lograrlo son muy elusivos. Nuestra mente, si se está autoderrotando en el sentido de que no consigue la consistencia y para conseguirla tiene que derrotarse en el sentido de que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y hacer cosas distintas, tiene que transformarse, que transformarse, bueno, es muy difícil conseguir este tipo de transformación. Pero claro, si nos damos cuenta de cuál es el origen del problema, estamos en disposición de poder hacer algo. Mientras pensemos que lo que sucede es que nos falta cierto tipo de información, nos falta cierto tipo de conocimiento, nos falta cierto tipo de secreto, entonces sí que estamos perdidos porque hay tantos cajones que abrir en los que buscar si están ahí las llaves que, pues bueno, podemos estar varias vidas y no haber visto ni una parte más que pequeña de todos estos cajones. Es decir, la solución a la falta de consistencia, generalmente, después de haber cubierto unas bases, evidentemente hay unos elementos conceptuales que tienes que interiorizar, si a pesar de haberlos interiorizado no consigues la consistencia, es probablemente debido a algo que está sucediendo en tu propia mente, algo de tipo mental. Nosotros cuando nos enfrentamos al mercado para poder ser consistentes, para ganar esta consistencia, para obtener operaciones ganadoras, nosotros no nos centramos en predecir el futuro, no nos ponemos las gafas que nos permiten adivinar qué es lo que hará el mercado. Y cualquier camino que vaya dirigido a conseguir estas gafas mágicas que nos permita saber qué es lo que pasará en el mercado dentro de 5 minutos o dentro de 15 minutos o dentro de 5 días o dentro de 5 meses, es una aventura de dudosa viabilidad. En cambio, son muchas las personas que sienten la llamada de hacer este tipo de viaje y entonces ya cuando se plantean su formación y su desarrollo como traders empiezan con el pie equivocado. Entonces el resto de pasos van a contrapié porque intentan encontrar cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de indicador, cierto tipo de tratamiento matemático del precio, cierto tipo de software, cierto tipo de secreto, llamarlo como queráis, que se haga cargo de indicarles qué es lo que hará el precio en el futuro. Entonces si ese indicador secreto, esta información misteriosa, les dice que en el futuro el precio cotizará a un precio superior al actual, entonces están dispuestos a comprar. Y si el indicador secreto les dice que el precio va a cotizar por debajo, entonces están dispuestos a vender. Pero esto no tiene ningún tipo de sentido si entendemos que el futuro es algo que está expresado en una probabilidad infinita. Es decir, puede tomar las formas, puede tomar infinitas formas. Actualmente la onda cuántica no ha colapsado, no sabemos lo que va a suceder, pueden pasar infinitas cosas. En cambio lo que hacemos para ganar, en vez de predecir, es explotar una ventaja sobre el resto de participantes. Y esta ventaja toma una forma estadística. Esta ventaja lo que hace es decirnos, en base a una probabilidad, si en determinado momento tenemos a favor o tenemos en contra los, entre comillas, elementos. Y así lo que hacemos cuando nos disponemos a operar es encontrar aquellos momentos de desequilibrio en el mercado, de desequilibrio, de manera que podamos tener la probabilidad a nuestro favor y entonces explotar esa probabilidad. Nuestro éxito se basa en la capacidad de explotar una ventaja que se expresa estadísticamente. Y esto es aparentemente muy parecido a lo que hemos dicho antes. Entonces, aparentemente explotar una ventaja estadística, alguien podría asimilarlo o adivinar el futuro. Pero no es así, es filosóficamente, en su parte más epistemológica, es radicalmente distinto. Por un lado tenemos un modelo de pensamiento que es el que siguen la mayoría de personas cuando se forman en el mundo del trading, que de alguna manera persiguen adivinar el futuro. Y otra escuela, que es la que estamos proponiendo, que seguimos nosotros, en la que entendemos, y lo entendemos en nuestro core, en nuestro centro, vivencialmente, que el futuro está por suceder. Y entonces no tiene ningún sentido predecir, intentar predecir qué es lo que hará. En cambio, sí podemos encontrar puntos en el mercado en los que hay un desequilibrio que ponga las probabilidades a nuestro favor. Y de esta manera, cuando actuamos en el mercado a favor de la mayor probabilidad de los problemas grandes, lo que estamos haciendo es lo mismo que hace un jugador profesional de póker, por ejemplo, que solamente estará apostando cuando tenga una probabilidad mayor y en cada una de las manos en las que él calcule que la probabilidad no está a su favor, se abstendrá. Esto es lo que tenemos que realizar a nivel conceptual como fundamento, como base. Y entonces, cuando nos libramos de la necesidad predictiva, lo que hacemos es simplemente adquirir un conjunto de habilidades de análisis que nos permiten encontrar esos momentos en los que la probabilidad es mayor. Esos momentos en los que, cuando participamos, lo hacemos a favor nuestro, a favor de la probabilidad más grande. Luego, nuestro trabajo, cuando aceptamos estos conceptos, si queréis, filosóficos, cambia radicalmente en su naturaleza. Ya no intentamos encontrar una fórmula matemática que adivine el futuro, porque eso sabemos que es iluso. En cambio, lo que hacemos es aprender un sistema, aprender a analizar la acción del precio y, desde este punto de vista, encontrar puntos de desequilibrio. Nosotros los llamamos ventanas de oportunidad. Entonces, actuamos ante esas ventanas de oportunidad sin la pretensión de que el resultado que se derive de explotar esa ventana vaya a ser necesariamente positivo. Sabemos que el resultado se expresa en una mayor probabilidad. Esto es, imaginaros, por ejemplo, que la probabilidad asociada a una ventana es del 70% contra el 30%. Cuando yo estoy participando con una probabilidad de que suceda cierto acontecimiento en un 70% de las ocasiones, también estoy aceptando, y así lo vivencio, que hay un 30% de escenarios en los que el resultado va a ir en mi contra, va a ser un resultado contrario a mis intereses. Entonces, yo voy a intentar comprometer mi capital en la dirección que es más probable, ese 70%. Pero teniendo en cuenta también que existe la probabilidad, no menos tenible del 30%, de que el movimiento vaya en mi contra. Esto me obliga necesariamente a utilizar un conjunto específico de principios de gestión del riesgo y preservación de mi capital. Pero, obviamente, también me está diciendo que cada 10 operaciones que yo tome, me arrojará 7 operaciones positivas y 3 operaciones negativas. Esto es lo que hacemos. Explotamos una ventaja estadística. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que esa ventaja no se expresa constantemente. El mercado es un flujo ininterrumpido, es una especie de río en donde fluyen órdenes de compra y de venta. Pero nosotros circunscribimos nuestra acción a esos puntos específicos en los que es claramente mayor la probabilidad de que cierto desarrollo del precio suceda a continuación. Como sea que tenemos que encontrar esos elementos, lo que hacemos cuando estamos operando es centrar nuestro foco de atención en la observación objetiva de lo que hace la acción del precio. Observamos qué es lo que está haciendo la acción del precio y no nos comprometemos en el mercado, no comprometemos nuestro capital hasta que no tenemos todos los elementos a nuestro favor. Buscamos pues lo que llamamos escenarios de alta probabilidad. Y esto ya está hablando, esto ya está hablando de que es necesario que hagamos algo específicamente, que es encontrar esas oportunidades y que esas oportunidades no suceden constantemente, suceden muy frecuentemente, pero que no cada momento me es válido. Entonces, yo tengo que estar observando lo que está haciendo el precio y ceñiendo mi acción a el que coincidan determinados elementos que hacen que la probabilidad mayor esté presente. Es en esos momentos que llamamos ventanas de oportunidad en los que vamos a actuar. Y entonces cuando actuemos en esos momentos lo que haremos será actuar de una determinada forma, aquella forma que hace que la ventaja estadística que estamos explotando sea válida. No me vale pues hacer cualquier cosa en cualquier momento. Tengo que observar lo que hace el mercado para encontrar esos momentos en los que la probabilidad es mayor y después hacer lo que debo de hacer para que la ventaja que estoy explotando sea válida. ¿De acuerdo? Luego, tenemos que actuar en el momento adecuado y en la forma precisa. Este momento adecuado y esta forma específica es lo que una persona aprende cuando explota un sistema de trading. Es decir, un sistema de trading basado en, por ejemplo, seguir a los traders profesionales que es básicamente lo que hacemos nosotros que nos indica en qué momentos se producen desequilibrios entre la oferta y la demanda, qué nosotros podemos aprovechar y qué es lo más probable que estén haciendo los traders institucionales y de qué manera podemos posicionarnos a favor de las posiciones de estos traders que son los que mueven en última instancia el precio. Un sistema de trading, sea este o sea cualquier otro sistema de trading, en el fondo lo que está haciendo es ofrecer una estructura finita en la que circunscribir nuestro comportamiento en el mercado. Entonces, lo que hacemos como traders es observar la acción del precio y encontrar esas ventanas de oportunidad y cuando las encontramos, atención, porque lo que tenemos que hacer es actuar de una determinada forma. Si entro, si comprometo mi capital antes de que los elementos que confirma mi ventana de oportunidad estén presentes, estoy saboteando mis resultados. Si actúo después de que la ventana de oportunidad haya aparecido, quizás estoy saboteando mi trading, estoy saboteando la aplicación específica de mi sistema, puesto que es cuando sucede, pongamos A, B y C, que yo actúo. No es antes y no es después. ¿Por qué? Porque la probabilidad que está en la raíz del sistema que explotamos se expresa en determinados momentos, está circunscribida a que sucedan determinadas cosas. Y esto ya está diciendo que no me vale actuar en cualquier momento ni en cualquier forma. por la propia naturaleza probabilística, también, por ejemplo, me estaría saboteando si estuviese alocando, si estuviese comprometiendo una cantidad de capital superior a la cantidad que estipula mi sistema. Podría asumir un riesgo de ruina que, obviamente, tengo que situar siempre por debajo de cero. Estos elementos están señalándome a mí como responsable de los resultados que consigo cuando estoy operando en el mercado. Entonces, no es simplemente el que yo explote un sistema de trading. Es que yo debo de, primero, interiorizar los elementos que me permiten identificar las ventanas de oportunidad, pero después, comportarme ante estas ventanas de la forma específica que está indicada para validar ese sistema. Y aquí es donde es más fácil que el trader que está empezando su desarrollo como trader y que no ha conseguido aún la consistencia se haga zancadillas a sí mismo. Veamos, por un lado, que identificar oportunidades de inversión depende de tu conocimiento. Es decir, aquí hay dos partes en esta ecuación. Una parte que depende de tu conocimiento. Y esta es la parte más sencilla. Aprender un sistema, seguir la huella de los traders institucionales, ver si están comprando, si están vendiendo, en qué lugares es más probable que se genere un desequilibrio, si este desequilibrio favorece la oferta o favorece la demanda. Así el siguiente movimiento es más probable que sea un engaño o una manipulación. Estos elementos, al principio, cuando uno no tiene ni idea, pues le parecen como algo muy complejo. Incluso uno es capaz o uno podría tener, sentir la tentación de atribuir a este tipo de conocimiento la clave de su éxito. Pero esto no es verdad. Ni son elementos tremendamente complejos, es decir, cualquier persona que esté dispuesta a formarse puede aprender a analizar el mercado para encontrar ventanas de oportunidad. Ni son elementos especialmente complejos, ni son la clave de su éxito, puesto que se encargan de solamente la mitad de la ecuación. La mitad de la ecuación que es la capacidad de encontrar oportunidades para invertir. La siguiente mitad de la ecuación es fundamental, tan importante como la primera y muchas veces más difícil de desarrollar. La siguiente parte de la ecuación consiste en ser capaz de actuar adecuadamente ante esas oportunidades de inversión. Cuando alguien no ha conocido, cuando alguien no ha probado en su propia carne, en la carne de su propia cuenta, lo que es operar en la parte derecha del gráfico en tiempo real y comprometiendo su propio dinero, pues podría tener la idea de que esto del trading pues tampoco es tan difícil porque al final Business está comentando que hay una parte de conocimiento pero que se puede aprender y obviamente cualquiera de vosotros puede aprender este tipo de conocimiento pero a lo mejor si no habéis aún olido la pólvora, si no habéis estado en el frente, si no habéis estado operando en tiempo real con vuestro propio dinero a lo mejor se os escapa o se elude este sentimiento por otra parte absolutamente real de aquellas personas que sí lo han probado y han fracasado que es cómo es de fácil autosabotearse, cómo es de fácil ir en contra de nuestro mejor interés. Entendamos pues que hay una parte que tiene que ver con el conocimiento y que esta parte es la más fácil, obviamente la necesitamos, no me vale con improvisar, no podemos improvisar, cuando estoy en el mercado debo de saber qué tengo que observar, qué tiene que pasar específicamente para que aparezca una ventana de oportunidad y cómo tengo que actuar. Este conjunto de conocimientos lo tienes que adquirir, ¿de acuerdo? Nosotros lo tenemos sistematizado de manera que los alumnos cuando se forman en trading de futuros lo que hacen es pasar primero por la academia, la academia es esa parte de su desarrollo en la que adquieren la capacidad de encontrar ventanas de oportunidad, ¿de acuerdo? Pero después está la siguiente parte de la ecuación que es la capacidad de controlarte a ti mismo. Explotar esas ventanas de oportunidad, sacarles jugo, depende de un elemento que es fundamental para tener esa consistencia como trader que es la disciplina. No basta con disponer de un sistema de trading que ponga las ventanas de oportunidad o que ponga las probabilidades a tu favor, tienes que ser tremendamente disciplinado para que esas ventanas de oportunidad sean explotadas en la forma adecuada. Entonces, ¿qué es esta disciplina? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué consiste esta disciplina? ¿Por qué debería de ser tan elusiva? ¿Por qué debería de ser tan complicado ser disciplinados? Al fin y al cabo, cuando estáis en el mercado lo que queréis es conseguir este incremento de vuestro capital. Luego, el objetivo es evidente. ¿Por qué ibais a ser indisciplinados? Bien, el tema es que ahora, si estáis escuchando esto, probablemente la parte de vuestro cerebro que se encargue de analizar la información que estamos compartiendo sea la parte más racional, la parte más lógica, la parte que se activa desde la cognición más secuencial. Pero cuando os encontráis comprometiendo vuestro capital en un mercado dinámico, en un escenario de absoluta incertidumbre, lo que se va a activar y probablemente predomine por encima de la parte lógica racional de vuestro cerebro sea la parte emocional, la parte más primitiva, la parte que se ha encargado de la supervivencia de vuestros antepasados. Esta parte más primitiva es la que os va a generar miedo, es la que va a hacer que vuestro corazón palpite, es la que va a generar dudas, es la que va a hacer que sobreponderéis cierta información que está objetivamente en vuestra pantalla y menos tengáis otra información. Estos trucos cognitivos van a ser fruto de los propios procesos emocionales por los que vais a pasar. Luego, si escucháis esto desde la parte lógica de vuestro cerebro decís, bueno, en realidad es muy sencillo, tengo una ventaja estadística que he aprendido a través de la formación en estos conceptos, esto lo puedo aprender, tardaré un mes, tardaré tres meses, lo voy a aprender, pero después también debe ser fácil ejecutar una conducta adecuada en el mercado y esto lo dice tu parte lógica, pero si tienes experiencia habiendo comprometido tu capital, habiendo operado en una cuenta real, sabrás que es muy fácil que cometas errores, errores de valoración, errores de ponderación, errores a la hora de, por ejemplo, precipitarte a tomar beneficios y salir antes de tiempo o entrar al mercado en un momento en el que no tenemos confirmación o la operación ya se ha ido. ¿Y todo esto por qué deberíamos de hacerlo? Si hemos aprendido un conjunto de reglas, ¿por qué no las aplicamos? Pues es muy difícil, es muy difícil aplicarlas porque cuando aprendes las reglas es tu parte lógica la que se activa y cuando tienes que aplicarlas muchas veces es tu parte emocional la que se responsabiliza. Es como si de repente una parte de tu cerebro la parte más emocional cogiese el timón y dijese a la parte lógica déjame a mí que ahora siento el miedo y cuando siento el miedo me siento amenazado y me puedo sentir amenazado porque puedo perder dinero o porque puedo estar equivocado o porque puedo no conseguir aquello que había yo dicho que iba a conseguir todo esto puede generarme miedo y si me genera miedo lo que va a suceder es que tu parte lógica va a quedar más fácilmente silenciada incluso Goleman habla Goleman en el libro de inteligencia emocional habla del secuestro de la parte lógica por la parte emocional la parte emocional secuestra la parte lógica del cerebro y entonces lo que pasa es que empiezas a sabotearte empiezas a hacer cosas que no deberías de hacer cuando explotamos las oportunidades que nuestro trading plan arroja debemos de ser tremendamente disciplinados pero ¿por qué? porque solamente siendo disciplinados solamente actuando acorde a lo que establece nuestro trading plan podemos conseguir nuestro objetivo podemos hacer que se valide la probabilidad asociada a una ventana de oportunidad porque esta probabilidad la tenemos cuando sucede pongamos A, B y C no cuando sucede solamente A y B o cuando sucede solamente A y C ¿de acuerdo? es por esto que tenemos que ser disciplinados en el sentido de que tenemos que esperar que los elementos se alineen en la forma y en la medida adecuados luego decimos que no somos disciplinados básicamente cuando no seguimos las reglas que forman nuestro sistema de trading nuestro trading plan cuando no saltamos esas reglas cuando por ejemplo aparece A y B y saltamos al mercado antes de que aparezca C o cuando aparece A, B y C pero saltamos al mercado arriesgando una cantidad que no está estipulada en nuestro sistema o cuando aparece A, B y C saltamos al mercado arriesgando una cantidad adecuada en nuestro sistema pero tomamos beneficios demasiado pronto o movemos nuestro stop a break even porque sentimos que a lo mejor el precio podría retroceder y nos podría sacar y esto no está estipulado en nuestro sistema somos indisciplinados cuando improvisamos y empezamos a añadir variables a nuestra operativa que no estaban contenidas en nuestro trading plan y el calor el fragor de la batalla nos hace creer que lo adecuado es hacer justamente esto es improvisar es saltar ahora espera que parece que la vela va a girar espera que ahora creo que aquí hay un entonces cuando el que está actuando no es tu trading plan que es el fruto del conocimiento lógico el que está actuando en su lugar es la parte emocional y la parte emocional muchas veces lo que intenta hacer es preservarte es salvarte es socorrerte es evitarte el dolor y lo que acaba haciendo es infringirte más dolor porque con sus improvisaciones fruto de intentar evitar el miedo lo que hace es arrojarte a un camino que concluye con una pérdida con un conjunto de pérdidas y que acaban mirando tu confianza ¿de acuerdo? luego ojo la indisciplina tiene muchas formas si tú en tu trading plan has recogido que no vas a operar cuando aparecen noticias en el mercado no vas a operar y tienes que no operar cuando aparecen noticias y si tú en tu trading plan has recogido que tu operativa se desarrolla en un marco de 5 minutos no tomarás operaciones en un marco de 3 minutos por más prisa que tengas o por más impaciencia que sientas y si has establecido y esto es lo que te da una ventana de oportunidad o una probabilidad mayor si has establecido que el riesgo en cada una de las operaciones en comparación con el beneficio esperado será de 3 a 1 de manera que arriesgas 1 para conseguir 3 no tomarás beneficios a 2 tomarás beneficios a 3 o tomarás beneficios a menos 1 ¿de acuerdo? y si has establecido en tu trading plan que vas a estar en el mercado durante 2 horas y no más de 2 horas no estarás 2 horas y media no estarás 3 horas no estarás 4 horas y si has establecido que tu pérdida máxima para el día son de 3 operaciones perdedoras pues a la tercera operación perdedora vas a cerrar tu plataforma de graficación y tu conexión con el broker esto es lo que tienes que hacer cualquier cosa que hagas que no esté recogida en tu trading plan es algo que está señalando tu indisciplina y sin disciplina no puedes lograr tu objetivo no puedes lograr tu objetivo por más que te lo pueda parecer en el fragor de la batalla no vas a lograr tu objetivo improvisando no vas a lograr tu objetivo siendo indisciplinado no vas a lograrlo haciendo un día una cosa y otro día otra y cambiando a medida que tus impulsos te estén haciendo más apetecible introducir cambios y variaciones no vas a conseguir tu objetivo esto no significa que no puedas ganar una operación haciendo algo de forma improvisada al final el resultado el resultado asociado a una ventana de oportunidad el resultado de actuar en el mercado en un momento dado es o el mercado va hacia arriba o el mercado va hacia abajo ¿de acuerdo? luego de alguna manera tú podrías hacer algo equivocado y conseguir un resultado positivo y entonces caer en la trampa fácil por otro lado de atribuir a esa improvisación a esa indisciplina un resultado positivo y entonces ahí sí que estás perdido porque haciendo las cosas mal puedes tener un resultado positivo y puedes pensar que es fruto de hacer las cosas mal lo que arroja este resultado positivo y entonces sí que estás condenado condenado a bajar por el desierto de la improvisación y entonces vas a empezar a encadenar actos de indisciplina y vas a ver cómo por tu para tu frustración ese resultado pues no vuelve esa capacidad de conseguir aquello que perseguías se te escapa te elude o eres tremendamente disciplinado a la hora de ejecutar un plan de trabajo que te da una ventaja estadística que pone las probabilidades a tu favor o no vas a conseguir la consistencia sostenida en el tiempo piensa que da igual que seas consistente durante un mes o que lo hayas sido durante tres meses o que lleves un año siendo consistente siempre te estarás jugando tu capital y si al cabo de un año de haber sido consistente improvisas y eres indisciplinado puedes cargarte estos resultados acumulados porque si estás operando con un número mayor de contratos lo que puede ser que suceda siendo indisciplinado es que destroces te cargues tu cuenta y puedes tardar doce meses en conseguir que la cuenta sea abultada y en un solo mes pulverizarte el cincuenta por ciento de tu cuenta si eres indisciplinado esto puede sucederte entonces da igual que hayas sido disciplinado durante tres meses o durante un año durante cinco años la disciplina es algo con lo que tienes que vivir como trader y si no eres capaz de cuando estás en el rol de trading de trading de trader si no eres capaz de ser disciplinado entonces olvídate esto no es para ti opera en simulado hazlo como un juego pero no comprometas tu capital porque vas a perderlo ¿de acuerdo? la disciplina es el camino que tienes que que tienes que cruzar es el camino que tienes que andar es un camino que tienes que andar constantemente no te vale con ser disciplinado durante un periodo corto de tiempo como trader la disciplina en el trading es algo consustancial es algo que tiene que acompañarte siempre no puedes ni por un instante ni un solo día ni una sola operación ni un solo momento no ser disciplinado porque un solo error puede costarte en este caso la vida como trader ¿de acuerdo? es como lo que le puede suceder a alguien que pilote un avión tiene que ser tremendamente disciplinado en lo que está haciendo y no ser disciplinado puede costarle en este caso pues un accidente y probablemente la muerte y entonces cuando hablamos de disciplina en el mundo de trading pasa algo que es muy curioso que es que esta disciplina muchas veces sentimos hablar de lo importante que es pero no somos capaces de darle forma ¿qué es esta disciplina? ¿de qué estamos hablando cuando decimos ser disciplinados? mira para ser disciplinado lo que tienes que hacer es actuar siempre a favor de tu mejor interés pero de tu mejor interés desde la parte racional que establece que vas a explotar una ventaja en el mercado y que asociada a esta ventaja hay unos resultados potenciales que vas a conseguir o por los que vas a por los que vas a trabajar este es tu mejor interés tu mejor interés no es el sentimiento impulsivo que puedes sentir cuando estás oliendo la pólvora y cuando estás en la parte del echar el gráfico operando en real y el miedo te atenaza tu mejor interés es la explotación de un sistema de trading que en frío y desde fuera del mercado te está dando objetivamente esta mayor probabilidad esto es lo que tienes que hacer comprometerte a hacer aquello que favorezca al que consigas explotar esa ventaja asociada a tu sistema ¿de acuerdo? lo que pasa que en el trading la cantidad de cosas que podemos hacer sin que nadie lo sepa es ilimitada tú puedes a última hora cambiar el mercado en el que estás operando cambiar el marco de representación y pasar de un gráfico de 5 minutos a un gráfico de 144 ticks por ejemplo añadir un indicador nuevo quitar un indicador utilizar un elemento correlacional por ejemplo puedes entrar con un contrato puedes entrar con 6 contratos y puedes cambiar a última hora la cantidad con la que vas a operar es decir hay muchas entre comillas tentaciones en las que puedes sucumbir es muy fácil porque nadie te está mirando no hay nadie que esté a tu lado pidiéndote explicaciones sobre lo que estás haciendo y entonces aunque desde cierto momento desde cierto estado de lógica tú sabes que debes de hacer lo que está establecido en tu trading plan la tentación de hacer algo improvisado fruto de un impulso y que nadie va a descubrir puede ser muy grande y son muchas las personas que sienten esa tentación y no son capaces de sobreponerse y entonces lo que tienen establecido que para entrar en el mercado tienen que esperar a que suceda A, B y C cuando sucede A y B su estado de activación emocional es tan grande que se lanzan al mercado aún sin que haya aparecido C y algunas veces esto juega a su favor y entonces acaba apareciendo C ellos están ya dentro del mercado y la operación se mueve a su favor y pareciera que entrar cuando sucede A y B es lo correcto en otros casos pero cuando aparece A y B después no aparece C aparece T y si aparece T la operación acaba siendo negativa y asociada a esta improvisación hay una pérdida y un resultado que genera cierto desde el punto de vista de algunos traders cierto dolor lo que tenemos que hacer para ser disciplinados es confinar este abanico infinito de opciones este abanico infinito de posibilidades a un conjunto limitado de conductas escucha esto por favor con mucha atención si quieres desarrollar rápidamente tu disciplina lo que debes de hacer es circunscribir tu conducta a un conjunto limitado a un conjunto finito de acciones tienes que tener muy claro que vas a actuar en este marco de representación en este mercado específicamente tomando este tipo de setups cuando suceda A, B y C y nada más y entonces tu trabajo se puede medir tu trabajo es cuantificable tu disciplina toma forma porque yo o cualquier otro observador o tú mismo si eres capaz de hacer objetivo contigo vas a ver si has explotado lo que has dicho que ibas a explotar si has hecho específicamente lo que está escrito en tu en tus reglas o has actuado en contra de esas reglas si has hecho lo que estaba recogido en tus reglas has sido disciplinado y este camino va a llevarte a la consistencia si has improvisado da igual el resultado asociado a esa improvisación da igual que hayas ganado si estás improvisando significa que estás saltándote tus reglas si te estás saltando tus reglas estás siendo indisciplinado y si estás siendo indisciplinado da igual que ganes una operación o diez operaciones acabarás devolviendo todo eso dinero al mercado la única forma que tienes de conseguir la consistencia y sostenerla en el tiempo es a través de la disciplina luego esa disciplina la vas a adquirir y vas a hacer de la adquisición de esta disciplina un pilar inamovible hasta que no tengas esa disciplina olvídate no hace falta que busques más sistemas más indicadores más mercados no está ahí la solución la solución está en tu mente la solución no está en otro programa de software que analice el precio comparando estas acciones con estas opciones con estos vencidos es que no está ahí la solución a tu problema está en tu cabeza es una solución que pasa por hacer cambios en cómo tú trabajas tu propia disciplina y este trabajo mental es la parte más compleja del trading para muchísimas personas para la gran mayoría de personas el tipo específico de disciplina que el trading reclama se les escapa no son capaces ni serán capaces de desarrollarla porque el precio que tienen que pagar para desarrollar esa disciplina es muy costoso para ellos que es dejar de improvisar es como si en la improvisación asociase en el placer de la libertad tengo libertad soy libre para hacer lo que quiera porque no tengo que dar explicaciones porque si entro con un contrato o doblo con dos contratos o vuelvo a doblar con cuatro contratos ¿quién me está viendo? lo puedo hacer y la consecuencia es que a veces salgo ganando bien pues para ser disciplinado tienes que circunscribir cerrar en un conjunto finito las acciones que vas a hacer y si no eres disciplinado no vas a conseguir la consistencia para conseguir esta consistencia debes pues de centrar de hacer de hacer del desarrollo de esta disciplina una prioridad en tu trading luego si tienes cierto conocimiento sobre trading desde el punto de vista de que de alguna manera ya conoces lo que es necesario para tener una ventana de oportunidad para identificar un momento en el que la probabilidad de que aparezca cierto movimiento sea mayor y este tipo de conocimiento nosotros hemos dicho muchísimos vídeos que están a tu disposición si esto ya lo tienes haz del desarrollo de la disciplina haz de ese desarrollo tu prioridad prioriza la disciplina porque es lo que va a marcar la diferencia en que consigas o no la consistencia claro que el desarrollo de la disciplina es mucho menos divertido aparentemente que estudiar un nuevo sistema de trading incorporar un nuevo indicador matemático mirar otro marco de representación esto es mucho más fancy es mucho más atractivo más colores en la pantalla más flechas señales que aparecen que desaparecen en otros mercados más velocidad todo esto es mucho más atractivo pero son falsos señuelos ahí no está la solución entonces sé muy sincero contigo mismo estás en el trading porque quieres conseguir que tu capital vaya aumentando de forma sostenida en el tiempo ¿estás por esto? estás para divertirte si quieres divertirte mejor coge un videojuego que te saldrá mucho más barato o haz algún tipo de deporte de riesgo si estás aquí para conseguir la consistencia expresada en el crecimiento constante de tu curva de capital entonces tienes que hacer aquello que correlaciona con esto que es la explotación de un sistema de trading que te dé una ventaja estadística y punto y para que consigas esto tienes que ser disciplinado y ser disciplinado es algo que tienes que aprender el tipo repito de disciplina que necesitas para ser consistente en el trading es un tipo de disciplina muy específico porque te obliga a dejar a un lado tu ego te obliga a dejar a un lado tu entre comillas libertad de improvisación entonces tienes que preguntarte si estás dispuesto o no a pagar ese precio ¿de acuerdo? improvisar va a jugar en tu contra aunque te dé esta sensación de libertad aunque de alguna manera sientas ese impulso de que ahora puedes ligeramente saltarte tus reglas porque sí que el precio está tocando un nivel que claramente resistencia aunque no está en tu trading plan y entonces todo lo que hagas bajo la justificación de que estás improvisando pero que en el fondo crees que todo esto es ser indisciplinado improvisar va a destrozarte antes o después da igual a lo mejor tienes una operación o tomas tres o tomas cinco cuyo resultado es favorable el resultado es positivo y te permite ganar dinero pero si lo que quieres es ser capaz de sostener esta capacidad de ganar en el tiempo olvídate de la indisciplina y cada vez que seas cada vez que te descubres improvisando date cuenta que lo que estás haciendo es luchar en contra de tu propio de tus propios objetivos ¿de acuerdo? y es muy fácil ser sincero contigo mismo y ver si has improvisado o no porque tú ya has dicho que esperarías a que sucediese A, B y C para actuar y ha sucedido A y ha sucedido B y parecía que sucedía C pero no estaba confirmada y tú has actuado y eso ha sido improvisado parecía que iba a suceder parecía que iba a hacer uno creía que sentía esto es improvisar no puedes improvisar si quieres ser un trader consistente ¿vale? de la misma forma muchas personas creen que tienen la libertad de entre comillas jugar en su proceso de formación como trader porque al fin y al cabo están operando con una cuenta simulada no es dinero real sus ahorros están a salvo ellos solamente están jugando con una cuenta simulada entonces creen que pueden permitirse estas improvisaciones ¿ay qué pasaría si comprarse ahora? ¿ay qué pasaría si comprarse después? ¿ay qué pasaría si en vez de un contrato opero con 10 contratos? ¿ay qué pasaría? y todos ¿ay qué pasaría que son lícitos y que responden a este impulso esta inquietud que tiene el ser humano por conocer por descubrir por averiguar esta capacidad de ser creativos son lícitos sentirlos van a luchar en contra de tus intereses y te van a impedir la consistencia luego mira si vas a comprometerte a desarrollarte como trader tienes que asegurarte de que estás dispuesto a pagar el precio que el trading reclama el precio en formación en dedicación en inversión de energía porque es una disciplina altamente apasionante que tiene resultados asociados pues como tienen muy pocas otras actividades profesionales pero que reclama un pago muy elevado que es que tienes que ser la mejor versión de ti mismo y tienes que aprender un conjunto específico de conocimientos y un conjunto específico de habilidades y entre estas habilidades está la capacidad de ser disciplinado si tú haces algún tipo de arte marcial como por ejemplo puede ser algún estilo de karate o algún estilo de taekwondo por ejemplo o algún arte china o algún estilo de kung fu y tú te entrenas con la finalidad de ser una persona que tenga la capacidad de defenderse en un ataque en la calle por ejemplo y dices yo es que hago otras marciales porque creo que de esta manera estoy preparado en caso de que sufra un ataque por parte de alguien en la calle o una discoteca en una fiesta y en tu entrenamiento cuando haces esta arte marcial lo que estás haciendo es golpear el aire si lo que estás haciendo es vivir la fantasía de que estos bloqueos fantasmas que haces en el aire ante un enemigo que no se vuelve que no se mueve y que no te sorprende si tú asocias a este tipo de entrenamiento un resultado de que haciendo este tipo de entrenamiento vas a conseguir una capacidad de ser de autodefenderte pues a lo mejor estás incurriendo en un error a lo mejor puedes llevar 10 años haciendo karate o haciendo algún tipo de estilo de kung fu y golpeando el aire y resulta que pues si un día te encuentras no lo quiere la vida cara a cara con alguien que no sabe de qué va esto del karate a lo mejor no te ataca como tú esperas que te ataque y a lo mejor te hace daño porque lo que has estado haciendo ha sido satisfacer una tranquilidad mental crear una falsa sensación de seguridad pero una sensación de seguridad a fin y al cabo pero que no se correspondía con lo que estabas persiguiendo en el mundo del trading pasa algo muy parecido tú puedes pensar que estás operando con una cuenta simulada y que por esto te permites la licencia de mover los stops de jugar con más de un contrato pero todo lo que estás haciendo que no sea explotar una ventaja estadística recogida en un plan de trading te va a hacer te puede hacer daño te puede hacer daño a nivel emocional porque al final cuando finalmente te atrevas a operar en real puedes descubrir lamentablemente que lo que habías hecho no te preparaba para lo que debías de lograr que todo este entrenamiento había sido en vano había sido erróneo había sido una ilusión y claro si resulta que llevas meses haciendo cosas equivocadas o años haciendo cosas equivocadas podrías estar entrenando el error sin tú saberlo tú podrías estar siendo un trader que se entrena a ser un trader perdedor podrías estar entrenando durante semanas durante meses o durante años a ser un trader perdedor sin tú saberlo y esto es muy triste porque estos meses estos años este tiempo que tú puedas invertir al fin y al cabo eso es tu vida así que es importante que te asegures que lo que estás haciendo es lo que necesitas hacer y que no estás entrenando el error entonces si tú estás en tu proceso de formación y estás con una cuenta simulada y lo que estás haciendo es encontrar esas ventanas de oportunidad es decir aplicar ese conocimiento que tú has adquirido explotar un sistema en el mercado y ser disciplinado en la ejecución de lo que está recogido en tu plan de trabajo si tú estás en este proceso sé serio y asegúrate de que aquello que estás haciendo es realmente lo que debes de hacer si estás operando con una cuenta simulada trátala como si fuese una cuenta real porque si juegas con una cuenta simulada es muy fácil que con una cuenta real sientas la tentación de jugar también con una cuenta simulada como sea que los resultados asociados a la explotación de una ventaja aunque improvises no van a tener un efecto real en tu cuenta puedes pensar que mueves los stops y bueno no pasa nada voy a apartar el stop y en vez de arriesgar 10 ticks voy a arriesgar 25 ticks al fin y al cabo no pasa nada porque no es dinero real pero sí pasa porque lo que estás haciendo es entrenar el error te estás haciendo peor estás entrenándote a ser peor trader por esto la disciplina es algo tan sumamente importante pero tienes que ser disciplinado haciendo aquello que es correcto no entrenar algo que sea equivocado ¿de acuerdo? hay un elemento que es muy claro y es fundamental como trader no puedes controlar el mercado no lo puedes controlar no lo vas a poder controlar nunca incluso los traders institucionales no lo pueden controlar quizás pueden mover en cierto momento el mercado en cierta dirección pero no controlarlo el mercado es demasiado grande no lo puede controlar un banco central así que no lo puedes controlar tú si no puedes controlar el mercado entonces ¿qué haces? hay algo que sí puedes controlar no tienes excusa si intentas controlar el mercado porque es algo que de hecho escapa a tus atribuciones pero en cambio lo que puedes hacer y lo que debes hacer es controlarte a ti mismo luego el foco de atención no debería estar en controlar el mercado porque eso no tiene sentido y debería estar en cambio en controlar aquello que sí que puedes controlar aquello que sí debes controlar aquello que es necesario que controles que es tu propio comportamiento tienes que aprender a controlarte a ti mismo y controlarte a ti mismo está en el core está en el núcleo de el éxito como trader controlarte a ti mismo tienes que hacer de esto un mantra este es tu camino el camino para ser consistente después de haber adquirido el conocimiento necesario para identificar ventanas de oportunidad pasa por entrenarte hasta que te controles hasta que controles este impulso de tánatos que dicen los psicodinámicos este impulso de autodestrucción este impulso de improvisación este impulso de ser creativo este impulso de estoy jugando porque este dinero es ensimulado tienes que ser capaz de controlar toda esta impulsividad y esto es muy difícil porque además nadie te está controlando y parece que puedes hacerlo sin pagar ninguna consecuencia bien la consecuencia la pagarás cuando operes en real que te te fulminarás la cuenta ¿de acuerdo? así que por favor no lo hagas no 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 operes en real hasta que no seas capaz de ser consistente en simulado esto es lo primero y si eres consistente en simulado asegúrate que esta consistencia la consigues haciendo lo que debes de hacer hacer lo que debes de hacer es controlarte a ti mismo y este es tu camino esto es algo que debes de hacer si quieres ser trader profesional a lo largo de toda tu carrera en el momento en el que sientas que no puedes controlarte a ti mismo olvídate del trading apártate haz vacaciones vete vete a jugar con tus hijos o con tus amigos pero apártate del trading tienes que sentir que en cualquier momento cuando estés en el mercado eres capaz de controlarte si el mercado te controla a ti si la parte más impulsiva si la parte más primitiva de ti mismo si esta parte más emocional te está controlando no vas a poder ser consistente luego ¿cuál es la clave? ¿qué tipo de sugerencia te podemos hacer desde Trading de Futuros para que consigas esta disciplina? bien te vamos a hacer partícipes del fondo del camino de lo que nosotros hacemos en nuestra en nuestra academia en nuestra escuela de de traders hay tres elementos necesitas una libreta y un amigo y hay tres cosas que te vamos a invitar a hacer para desarrollar esta disciplina entiende que tienes que hacer de esto tu prioridad no es tanto el sistema no son indicadores no son mercados distintos ni marcos de representación todo esto son juegos juegos en los que es muy fácil que te atrapes pero cuando tengas una una capacidad de análisis digamos más o menos regular céntrate en el desarrollo de tu disciplina y verás como eres muy fácil ser consistente si explotas una capacidad de análisis mediocre y es muy difícil ser consistente si tienes una tremenda capacidad de analizar el mercado pero una capacidad de ser disciplinado mediocre entonces ¿qué tienes que hacer? coges una libreta y escribes en esta libreta cuáles son las reglas con las que vas a estar operando y dices en qué marco de representación en qué mercado basado en qué principios por qué por qué motivos vas a operar y cuándo no vas a operar y qué es lo que harás cuando operes y si dices tomaré una operación larga cuando suceda A, B y C y esta operación supondrá un 1% de mi capital total y tomaré una relación entre riesgo y beneficio de 3 a 1 de manera que vaya a buscar un beneficio 3 veces más grande de aquello que arriesgo y etcétera etcétera recoges las reglas que forman tu sistema de trading esa es la primera parte pero si escuchas lo que te estamos compartiendo si tiene sentido para ti lo que estamos diciendo pero después no actúas entonces estás siendo indisciplinado y lamentablemente auguramos a esa indisciplina esa capacidad de actuar a favor de tu mejor interés unos resultados que son la inconsistencia no escuches lo que te estoy diciendo lo que te estoy sugiriendo actúa desarrollar la disciplina significa hacer de esto el pilar central de tu formación a partir de este momento desarrollar la disciplina es aprender a actuar a favor de tu mejor interés y es actuar a favor de tu mejor interés coger una libreta y escribir las reglas por las que vas a regirte y hacer este trabajo lo que hace es circunscribir es limitar tu conducta limitarla a hacer lo que está escrito en esta libreta y no vas a hacer nada más que no estés en esta libreta y tu creatividad donde queda y tu libertad donde queda tu creatividad y tu libertad están en el proceso de escribir en esta libreta que es lo que harás determina que setups explotarás determina que ventajas estadísticas estás buscando determina libremente que conjunto de indicadores o que conjunto de elementos de análisis vas a vas a explotar ahí está tu creatividad en la confección de este trading plan pero una vez está escrito este trading plan una vez has recogido las reglas que vas a seguir se acabó la libertad tu camino a partir de ese momento es actuar acorde a esas reglas y esas reglas son tu evangelio y lo que tienes que hacer es actuar aplicándolas y si te descubres que estás actuando fuera de estas reglas reflexiona muy seriamente para qué te dedicas al trading porque si actúas fuera de estas reglas no vas a conseguir la consistencia jamás o como mínimo no lo harás de forma sostenida en el tiempo luego este es el primer paso el segundo paso es registrar tu operativa y esto forma parte de ser disciplinado tienes un trading plan y lo explotas y cuando estás en el mercado registras tu operativa y escribes he actuado en este mercado en este momento entrando en este nivel de precios saliendo con este resultado en este otro nivel de precios este registro al que puedes acompañar fotografías o vídeos de tu operativa este registro actúa como un marco contra el que verificar si las reglas que has dicho que ibas a seguir son de hecho las que estás siguiendo por un lado tengo las reglas que he definido de antemano y por otro lado tengo mi conducta que es la explotación supuesta de estas reglas que está en el registro de mi operativa y el tercer elemento es la supervisión externa ese amigo entre comillas esa persona de tu confianza que va a hacerte de policía entre comillas que va a hacerte de supervisor y que se va a encargar de ver si lo que has hecho que está recogido en tu hoja de registros es exactamente lo que has dicho que ibas a hacer que es lo que está anotado en tu trading plan en la medida en que seas capaz de exponer tus resultados a la audición a la auditoría de una tercera parte facilitarás el desarrollo de tu disciplina necesitas esta disciplina para poder ser un trader consistente así que por favor haz de esto una prioridad céntrate en adquirir la capacidad de actuar a favor de tu mejor interés nosotros señalamos este camino que es el que conocemos y que es el que nos funciona establecemos y nuestros alumnos aprenden a hacerlo un trading plan ahí están las reglas de lo que van a hacer y de lo que no van a hacer y después cuando están actuando lo que hacen es ejecutar ese trading plan y registran en una serie de formularios la conducta que han desempeñado en cada una de las sesiones de trabajo en cada una de las sesiones de trading en su fase de entrenamiento y después reciben esa supervisión es fácil hacer esa supervisión de si aquello que han dicho que harían es de hecho lo que están haciendo y en caso de que las dos cosas no vayan de la mano ya saben que están en el camino equivocado que no pueden ser traders consistentes no puedes conseguir la tan anhelada consistencia si no eres capaz de pagar el precio de desarrollar la disciplina necesaria ¿de acuerdo? Quiero finalizar haciéndote una reflexión y es que da igual el tiempo que lleves haciendo trading da igual si llevas cinco días o si llevas cinco meses o si llevas cinco años los resultados actuales que estás consiguiendo están reflejando tu nivel de desarrollo si tu curva de capital está creciendo de forma sostenida en el tiempo y de forma consistente a la velocidad que tú deseas entonces eso es fruto del nivel de desarrollo que tienes pero por otro lado si sigues autosaboteándote si sigues saltando al mercado cuando no debes si sigues tomando operaciones fantasmas si sigues moviendo tus stops y tus resultados no acompañan si tu curva de capital es como una montaña rusa unos días ganas mucho otros días pierdes mucho y al final lo comido por lo servido o peor aún si tu curva de capital hace que te fulmines la cuenta y la machaques entonces eso habla de ti eso habla de cuál es tu nivel de desarrollo pero tu nivel de desarrollo me refiero específicamente a lo que sucede entre tus orejas me refiero a una batalla que se libra en los recovecos en los surcos de tu propia mente en los surcos de tu propio cerebro es allí donde tienes que librar la batalla definitiva tu desarrollo no consiste en aprender nuevos secretos del mercado nuevos indicadores matemáticos todo esto es muy bonito y puede ser muy gratificante pero no es la clave de la consistencia en cambio librar la batalla contra ti mismo contra esa parte de ti que intentando protegerte te acaba saboteando ese sí es el camino que va a llevarte a la consistencia que es el camino que pasa por la disciplina que es el camino que uno consigue andar cuando es capaz de controlar aquello que es lo único que uno puede controlar que es controlarse a sí mismo nada más deseo que estas reflexiones que compartimos con vosotros tengan sentido de verdad que deseamos que seáis capaces de llevar a la práctica estas ideas que fruto de estas reflexiones podáis mejorar modificar lo que estáis haciendo que sigáis participando y haciéndonos llegar vuestros éxitos y vuestras dudas y vuestras inquietudes y vuestras preguntas y en la medida en que nos sea posible compartiremos nuestra experiencia es un placer insisto poder compartir estas ideas y estos conceptos con vosotros os deseamos un muy consistente trading deseamos sinceramente que vuestro desarrollo que el camino que os lleve a conseguir esta consistencia sea lo más suave posible y nos apetece y nos da pues muchísima satisfacción leer y todas las conferencias que estamos compartiendo sino que estamos más que encantados de intentar responder a vuestras dudas tenemos un programa de entrenamiento que justamente lo que favorece es la estructuración de este camino tenemos un programa de formación y capacitación que le da forma a todo esto empieza por establecer un sistema de trading y la forma en que lo enseñamos pues es la que entendemos que es la más fácil posible la más sencilla posible de manera que construimos una pieza sobre la siguiente y de esta forma cimentamos la base y a partir de ahí el plan se centran en el entrenamiento en la capacidad de aprender a actuar a favor de nuestro mejor interés siendo tremendamente disciplinados entendemos que este es el camino que nos lleva hacia la consistencia nada más un abrazo muy muy fuerte y muy buen trading que nos lleva a ver